¿Vendrán más renuncias en alto gobierno por escándalos de corrupción? Control de daño. En el Pacto Histórico la noche del jueves, había varias voces que consideraban que sería conveniente que el presidente Petro y sus más inmediatos asesores se reunieran, a puerta cerrada, para hacer una evaluación objetiva en la lista sobre el daño que le podía estar produciendo al gobierno la profundización del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres . Según trascendió la tesis, era que el Ejecutivo no podía considerar que el tema quedaría saldado con las réplicas y explicaciones del jefe de Estado, y menos que, vistas las acusaciones de la Fiscalía en imputaciones de Ede Pinilla y Humeo López, no habría otros actos funcionarios salpicados. De acuerdo con las mismas fuentes del Pacto Histórico, resultaba claro la noche del jueves que lo peor que le podía pasarle al gobierno sería una orden de captura contra algún ministro o alto funcionario. Fue la misma razón hay quienes en la coalición petrista pensaban que el propio mandatario debería llamar a los que habían resultados salpicados en este escándalo y reiterarles de un lado un voto de confianza en su inocencia, pero de otro sugerirles que analizaran la posibilidad de renunciar a los cargos que ocupaban, con el fin de proteger la imagen del gobierno y la marcha de la gestión, que obviamente terminaba siendo lo más importante. El viernes a primera hora renunció la cabeza y la Dirección Nacional de Inteligencia de Ney Carlos Ramón González. El referendo Paisa Un gobernador de la región del Caribe le dijo a un periodista del Nuevo Siglo que el referendo que viene impulsando al mandatario seccional de Antioquia Andrés Julián Rendión no tendrá mayores problemas para recoger por lo menos dos y medio millones de firmas válidas para poder respaldar la iniciativa, que busca darles mayor autonomía fiscal a los departamentos. De hecho, hay algunos gobernadores que no están de acuerdo con este proyecto, pero si lo consideran un enemigo clave para forzar a la Casa de Nariño a que apoye, pese a la crisis fiscal, de forma más decidida la segunda vuelta del proyecto de acto legislativo que plantea una reforma al Sistema General de Participaciones, viejo anhelo de los mandatarios seccionales y locales para lograr una mayor asignación de su postaje. Todo a paro Siguen los ecos de la división en la Alianza Verde, sobre todo después de la elección del presidente de la Cámara de Representantes, que recayó en el parlamentario Jaime Raúl Salamanca en detrimento de la opción de Katherine Miranda. Un alta puente de esa colectividad le dijo un periodista de este diario que, lo más seguro es que muchos de los independientes terminemos saliéndolos de un partido que está claro, tiene al petulismo enquistado, con una serie de dirigentes que hacen de caballo de Troya para acabar con las bases fundacionales, y el espíritu que movió la creación de la Alianza Verde como una propuesta política independiente, transparente y alejada de las componentes y corrupteras de los gobiernos de Troya. Cambio de Protocolos Tras el escándalo que se suscitó esta semana luego de que guerrilleros con órdenes de captura vigentes fueron sorprendidos movilizándose en camionetas de la Unidad Nacional de Protección asignadas a los cabecillos de las disidencias de las FARC, que están liderando un proceso de paz con el gobierno, trascendió que dicha entidad reformará los protocolos para que los escoltas asignados a cada personaje protegido verifiquen que todas las personas que se trasladen en dichas camionetas blindadas tengan autorización oficial. Si se repite un error como el ocurrido esta semana en Antioquia, el personal de seguridad será sancionado, quebrado y quemado. Con esas palabras, uno de los senadores de las comisiones económicas del Congreso le respondió a un periodista de este diario cuando le preguntó en torno al ambiente que existía en esas células parlamentarias frente al proyecto de la activación económica o de reforma tributaria 2 que empieza a presentar el ministro de Hacienda Ricardo Bonella. Según el senador, el sal de las finanzas debería repensar la erradicación de esa iniciativa, ya que el gobierno no tiene las mayorías en las comisiones económicas para sacar adelante un proyecto de esas características y la situación personal del ministro no es la mejor, dadas las críticas a su gestión, sobre todo por la crisis fiscal que adapta al ejecutivo, así como por estar salpicado en el escándalo de comisión de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. Partido en Ciernes. Un general retirado ha venido haciendo una serie de contactos con algunos integrantes de las agremiaciones que llevan la vocería de los generales y el más personal que hizo parte de las fuerzas militares. Según trascendió, se están realizando consultas en torno a la viabilidad de que para los comicios parlamentarios de 2026 se puede impulsar una lista de movimiento significativo de Ciudadanos, es decir, de candidatos por firmas, que esté compuesta solo por oficiales y suboficiales retirados, que buscaría llevar la vocería de los sectores castrenses en el Congreso. Mucha reunión y crisis. Uno de los principales líderes gremiales del país le dijo, en conversación informada, a varios reporteros en el marco de no empezar a una rueda de prensa esta semana, que si bien es cierto que en el último mes, tanto los ministros como la titular del departamento administrativo de la presidencia, Laura Sarabia, han encabezado distintos encuentros con los empresarios con miras a pichar las bases del Plan B de Activación Económica a corto plazo. Todavía no se ha sacado nada en concreto. Hay mucha reunión y dice, pero no se ve humo blanco por ningún lado. En medio de una semana muy agitada en el Congreso, sobre todo por los pulsos para la elección de las presidencias de algunas comisiones de Senado y Cámara, hubo espacio para los chascaríes. Por ejemplo, Mario y senadores soltaron la carcajada ante el chiste de uno de sus colegas en torno al viaje del presidente Petro a Francia para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos el pasado viernes y mantener reuniones con el gobierno y el sector privado galo. Menos mal que la ceremonia de inauguración de los Olímpicos no entiende de la llegada de Petro, porque si así fuera empezaría tres o cuatro horas después, afirmó en torno a Ilararte, uno de los inglesistas.